¿Cómo funciona el modelo? El modelo es muy fácil. Se crea un mito, ¿no? Por ejemplo, ahora el de las granjas y los animales y la carne. Y traes una solución malagrosa, que es la carne artificial, que es un fraude solo por una cosa que no es. Aparecen las ONGs con informes estúpidos que dicen que vives más, que salvas el planeta, que te salvas tú mismo, cosa que no está en ningún caso probado. Entonces aparecen los lobbies de presión y te dicen, hombre, a las granjas hay que prohibir poner nuevas granjas, las nuevas son sostenibles y mucho más eficientes económicamente y dejas las malas. Y te pagan un anuncio en YouTube cada vídeo que ves con un señor... Y te cargas a los agricultores. Preferiblemente un actor que no tiene ni puñetera y idea de lo que está contando, pero que te da la charla. Y luego te dicen, además, un etiquetado especial y un impuesto especial a ese producto. Con lo que eso consiguen es subir los costes estructurales y quitar a la gente de la proteína animal o llevarla a una proteína peor. ¿Para qué? Para, mientras tanto, el señor Bill Gates, la Fundación Soros, la Fundación Packard, todas las fundaciones que están detrás, el periódico inglés que entrevista al Golfo Nuestro Ministro, lanzan y te dicen, no, mire, aquí hay una carne artificial que va a ser la salvación de su vida. En la cadena trófica animal, nos quitamos todos los condicionantes externos que no seamos animalistas, vamos a ser animalistas, el homínido sapiens sapiens, ocupamos un puesto intermedio en la cadena trófica como omnívoro. Es decir, que lo más natural es que seamos omnívoros, comamos carne, pescado, vegetales, en su justa medida. Bueno, pues estos señores nos quieren quitar de ahí hablando de naturaleza, de ecologismo y sostenibilidad. El problema es que cumplen con toda esa vuelta, dan la vuelta al sistema, te meten los precios especiales, te encarecen el producto y acaban triunfando. Lo están haciendo ahora con las bebidas azucaradas, lo han hecho con el tabaco, lo están haciendo con los combustibles fósiles y falta cerdo. Pero, Román, detrás de eso están todos los agricultores españoles perdiendo sus trabajos, todos los pescadores. Ahora, te diré una cosa, lo que no entiendo es a la patronal, que se dedica a hacer estupideces como entrar en el libro Guinness de los Recos haciendo origamis de cerdito, la patronal del cerdo español, que es la número uno del mundo. Oiga, haga cosas eficaces, enféntese, vaya a Europa, prohíba que le llamen carne a lo que no es carne y haga cosas que valgan la pena. ¿Qué es eso del origami de cerdito? Nada, pues que han hecho dos actos en el que han hecho cerditos de papel en modo origami y como han hecho miles y miles han entrado en el libro Guinness de los Recos y con eso creen que van a salvar al cerdo español. Se han sacado la foto el presidente de la patronal, el de comunicación y la madre que los parió y ya con esto parece que estamos salvando al cerdo. El sector nunca ha tenido las cosas.